Veremos comunicación con José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Bueno, por lo que vemos, todas las encuestas coinciden en lo mismo, en otorgarle esa victoria indiscutible a Isabel Díaz Ayuso, pero cada una de ellas arroja una posibilidad diferente acerca de si podrá o no gobernar. Pues sí, ya sabemos, don Javier, que efectivamente las encuestas son generalmente bastantes, bueno, no bastantes, pero sí, siempre tienen que ser un poco dispares. Entre todas estas encuestas, las que ha citado usted, la de Quediario, la de La Razón, la de GAT3, pues prácticamente son iguales a lo que se refiere a que sería posible el gobierno de Ayuso con Vox y la mayor parte de las encuestas que se están haciendo coinciden en esta cuestión. La única dispar que hemos tenido es la del CIS, que ya sabe usted que lo que va a decir que no era un empate a 68 entre el bloque de la derecha y el bloque de la izquierda. En cualquier caso, efectivamente, la única encuesta que vale de todas es la del día D. Aunque si todos estos datos que tenemos ahora se confirman, ahí podrían ir las cosas, pues parece razonable pensar que va a haber una mayoría de centro-derecha auspiciada por ese buen, muy buen resultado de Isabel Díaz Ayuso, apoyada en este caso por Vox, que sí que mantendría un porcentaje de escaños razonable y que superaría probablemente el número de 10. Lo que sí vienen a demostrar todas estas encuestas, señor Vera, es que la gobernabilidad puede depender de un pequeño puñado de votos, ¿no? Sí, y en realidad, salvo situaciones muy excepcionales, otras contiendas electorales que usted recordará que ha habido en la Comunidad de Madrid, excepcionales porque yo me viene a la cabeza una mayoría muy absoluta de Esperanza Aguirre y otra de Alberto Ruy Gallardón, pero en general siempre los datos han estado muy ajustados y al final, en la mayor parte de las ocasiones, se ha decidido por muy pocos votos y siempre por uno o dos escaños. Entonces, lo más normal es que sea así. Es decir, que frente a todos estos que dicen que la victoria del centro-derecha va a ser muy, muy holgada y que la victoria está ya garantizada, yo diría que hasta que no se produce la jornada electoral no tienen que cantar victoria porque las cosas se pueden torcer y se pueden torcer en el último minuto, como por otra parte ya hemos tenido ocasión de ver en España en algún que otro momento. No obstante lo cual, me parece, y se aludía a esta cuestión, en este momento en la Comunidad de Madrid y yo diría también que en el resto de España, lo que pasa es que en el resto de España o en gran parte de España, pues evidentemente no se vota y por tanto asisten como meros espectadores a la contienda. Pero en este momento en Madrid, desde luego en el ámbito de la hostelería y del comercio, hay lo que se llama una yusomanía, efectivamente la gente está muy volcada. ¿Por qué? Pues porque han visto que las medidas que se han tomado en Madrid han sido medidas valientes y que el resultado no ha sido peor que el de otras autonomías es que habiendo optado por tener absolutamente cerrada cal y canto la hostelería, el comercio, etc. Sin embargo, han tenido unos datos desde el punto de vista de la repercusión de la pandemia, desde el punto de vista de las personas ingresadas en hospitales, en ucis y el número de muertos, han tenido en esas autonomías peor resultado que en Madrid. Y esto yo creo que es de agradecer y que lo agradece mucho el mundo de la hostelería, por supuesto, pero en general pienso que la inmensa mayoría de los madrileños. Es una cuestión que se dice poco, pero que en algunos de los sondeos que en los últimos tiempos vienen saliendo, parece que está ahí en el fondo de la cuestión, es el hecho de que se podría producir cierto trasvase, cierto trasvase, no muy elevado, pero sí un trasvase que sería digno de tener en cuenta, de votos antiguos del Partido Socialista directamente a yuso. ¿Por qué? Pues porque ha habido personas que efectivamente en el pasado han podido apostar por el Partido Socialista, pero que han entendido que al margen de las etiquetas, al margen del nombre del partido, la gestión que ha hecho Ayuso desde el punto de vista efectivamente económico y también de gestión de la pandemia, pues es una gestión que merece la pena ser apoyada. Esta mañana Isabel Díaz Ayuso, en una entrevista en la radio, venía a denunciar que hay una guerra sucia contra ella, desde la izquierda, desde el PSOE, desde Moncloa, que pretenden difundir miedo, miedo a las vacunas, miedo a ir a votar. ¿Qué pasa? ¿Tanto teme la izquierda que una elevada participación cante claramente los votos en favor de Díaz Ayuso? Pues yo creo que sí, que es exactamente así. Y además, en fin, llevan tiempo diseñando un poco toda esta operación y en la medida en que nos vayamos acercando a la fecha del día de la jornada electoral, yo creo que va a ir creciendo toda esta actividad, que en muchos casos va a ser una actividad, digamos, subterránea, pero que va a aflorar en el último minuto o que va a aflorar poco a poco. Y es efectivamente, a ellos, por desgracia, pero hay que decirlo así, el hecho de que el señor presidente del Gobierno esté insistiendo en estas cuestiones y que esté tratando de hacer campaña electoral con el tema de la pandemia, efectivamente lo que nos lleva a pensar es que en este momento la izquierda lo que tiene interés es en que los datos de Madrid no sean muy buenos para echárselos en cara a Ayuso. Y en eso están, y en eso están también porque hay otros muchos colectivos que apoyan a la izquierda y que son del ámbito de la izquierda, desde luego sindicatos, asociaciones de todo tipo, colectivos del ámbito de la sanidad y del ámbito de la educación, que van a hacer todo lo que puedan en esta recta final por conseguir que las cosas en Madrid se compliquen tanto como para que al final el resultado sea el que no están dando las encuestas en este momento, sino el que a ellos les interesa desde el punto de vista electoral. José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, muchas gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, Javier, buenas noches. Muy buenas noches. Don Pedro Luis Pedrosa.